Este libro me ha gustado mucho, se titula No te olvido. Es de un niño que estaba haciendo los deberes y entró un perro. Era negro con un ajo rojo en el cuello. El niño se llamaba Iván y tenía nueve años. Es muy chulo y pasan muchas aventuras misteriosas, emocionantes y divertidas. Gracias por ver el video.